Ecuador, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Vamos para acá Saludos, saludos Aquí es súper contento de por fin llegar a Ecuador Mira quién me recibe Primero a conocer toda la gente linda de Ecuador y a compartir con... Un saludo para Full Farándula Gracias por estar siempre conectados con nosotros Saludos mi gente Súper contento de estar aquí Así que los veo prontito Chao Feliz de Ecuador, ¿cómo estás?